Jesús Dios los bendiga hermanos, vamos a estar de pie en reverencia a la sagrada palabra de Dios, estamos muy felices porque estamos en la casa del Señor, y más que eso le estamos adorando, porque aquí no se gozan todos los que vienen, se gozan los que vienen y lo adoran, bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán, como dice un corito por ahí, si tú lo alabas te gozas, y si no te vas cansado de este lugar, pero los que lo alaban se rejuvenecen, se sacuden el cansancio de la semana, gloria al Señor, sienten que vuelan, yo no sé usted, pero yo siento que puedo volar en este lugar, pero no al aire, sino a la presencia de Dios, aquí es donde el Señor baja, y nosotros subimos, gloria a Dios, Dios bendiga a todos los congregados, y especialmente a los amigos, que hoy tienen una oportunidad de acercarse al Señor, como un día nosotros también la tuvimos, y ese día cambió nuestra historia, como los libros de los historiadores tienen un antes y un después, también nuestra historia lo tiene, antes y después de conocer a Cristo, Cristo nos ha cambiado, cuánto nos ha cambiado el Señor, nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva promesa, oh gloria al Señor, oh gloria al Señor, un nuevo espíritu, nos ha dado una nueva fuerza, nos levantó de la miseria, nos bendijo con su amor, su gracia, su misericordia, quizás aceptamos con miedos, temores, con dudas, pero él las derribó, las rompió, las tiró allá en el desierto, y nos hizo ver sus caminos, bendito sea el Señor, cumpliendo en nosotros su palabra, abre a mi hijo mío, tu corazón, y tus ojos verán mis caminos, por eso le damos al Señor, vamos a buscar Deuteronomios, capítulo 32, Deuteronomios, capítulo 32, versículo 35, que bendiga a los hermanos pastores, que están con nosotros en esta tarde, nuestro hermano Joaquín, un gladiador, un gladiador, diría yo, del Evangelio, un guerrero del Evangelio, gloria al Señor, que no solo ha dejado huellas en la tierra, sino también en nuestros corazones, sus palabras, sus mensajes, estarán ahí para siempre, en cumplimiento de la palabra del Señor, pasaremos nosotros, pero nuestras obras son eternas, como también nuestro Dios lo es, alamado sea su nombre, la historia hablará de ellos, lo creemos hermano, la historia hablará de ellos, un guerrero se enfrentaba a la última batalla en la que iba a morir, y uno de sus hijos se le colgó del brazo, le dice, no vayas papá, presiento que vas a morir, y él le dijo, si yo me quedo, la historia me va a ignorar, pero si me voy y muero, la historia me hará eterno, gloria al Señor, por eso vale la pena servir a Dios, todos los días de nuestra vida, gloria a su nombre, porque el día que nos vayamos con el Señor, nuestras obras seguirán vivas, aleluya, 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 meternonos 32, 35, lo vemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya, 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 hatıronomio 32, 35, lo demos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su piel resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viene que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de su sacrificio y bebían el vino de sus libaciones, levántense, que os ayuden y os defiendan ve ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir yo quiero y yo sano, y no hay quien pueda librarte de mi mano porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre palabra de Dios aleluya, estoy haciendo en esta hora aleluya, quiero que meditemos en un tema titulado el fracaso del hombre es una oportunidad para Dios alabado sea su nombre este es uno de los cánticos más preciosos para el pueblo de Israel el que hemos leído la porción que hemos tomado es la penúltima de sus estrofas en las que Moisés alaba a Dios y declara al pueblo los planes que Dios tiene con la humanidad con el incrédulo, con el impío y también con los hijos de su pueblo bendito sea el nombre del Señor cuando leemos la estropa con la que él introduce hermanos, este cántico hoy dice escucha al cielo y hablaré y oiga en la tierra los dichos de mi boca goleará como la lluvia mi ensayanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovina sobre la grama y como la gota sobre la hierba porque el nombre de Jehová proclamaré este hombre profeta de Dios llamado Moisés le canta a Israel este cántico declarándole la veracidad de la palabra de Dios haciéndole entender que hay un Dios grande fuerte, celoso, poderoso, potente que les había dado a ellos promesas maravillosas promesas eternas pero como todos hermanos estamos sabidos la historia de nuestra humanidad está compuesta de diferentes tipos de personas no todos somos dóciles a la voz de Dios no todos correspondemos al llamado del Señor pero Dios esto no lo toma por sorpresa Él ya tiene preparado lo que va a hacer con cada uno de los seres humanos sobre la paz de la tierra de una cosa si estoy seguro que a ninguno de ellos Dios lo castigará sin antes haberle revelado su palabra sin antes haberle dado una oportunidad gloria al Señor de que le conozca y le reciba como salvador de eso podríamos estar seguros porque él la Biblia lo describe clemente y misericordioso es el Señor lento para la ira y grande misericordia a él no se complace en castigar al mundo no se complace en destruir al impío él dice que es paciente para con todo no queriendo que ninguno perezca sino que todos vengan al conocimiento de la verdad se imagina el dolor en su corazón cuando le expresa a Israel diciendo Dios no quiero la muerte del que muere él quiere la vida gloria a su nombre y le pone al hombre la oportunidad y aquí pongo delante de ti dos caminos la vida y la bendición la muerte y el mal escoge la vida le dice Dios para que vivas tú y tu descendencia alamado sea su nombre los tipos de personas que componen hermanos la humanidad en el mundo están ligados a la oportunidad que cada uno de nosotros tiene de conocer a Dios cuando estudiamos las historias o las estadísticas de actualidad nos quedamos sorprendidos como es posible que en pleno siglo XXI en donde el evangelio se está predicando por tierra, mar y aire se está predicando por radio, televisión, por el internet y por todas las redes sociales hay que un crecimiento enorme del ateísmo en vez del cristianismo cualquiera se queda asombrado con todos los esfuerzos que se está haciendo en la actualidad es más grande la iglesia del ateísmo que la del cristianismo y vamos a hablar hermanos en estadística somos la iglesia más pequeña sobre la paz de la tierra somos la iglesia que compone la minoría sobre la paz de la tierra pero somos la iglesia que tiene la promesa del Señor ya está escrito así en la palabra de Dios no temáis manada pequeña alabados en nombre del Señor no temáis manada pequeña a vuestro Padre le ha aplaudido damos el reino de los cielos Él ya está establecido en la palabra Dios no es Dios de muchos solamente sino también Dios de poco porque no es de los fuentes en la guerra ni de los valientes en la paz sino de aquellos gloria al Señor que tienen fe levante la mano los creyentes de fe aquellos que seguimos creyendo que hay un Dios poderoso alabados en su nombre el segundo grupo grande del mundo son los religiosos alabados en el nombre de Dios están en todos lados son miembros de todas las iglesias los religiosos no solo están están en la iglesia tradicional están en todas las iglesias del mundo incluyendo las iglesias cristianas evangélicas usted me dirá pero será posible que haya religiosos entre nosotros si había un religioso en el grupo de doce que Jesús tenía hermano Jesús en el grupo de doce andaba un diablo religioso y diez creyentes ¿cuántos no habrán en una iglesia de quinientos hermanos? alabados en el Señor usted sabe quién era el religioso de los doce que tenía Jesús no, ese era el diablo Judas era el diablo el religioso de los doce que tenía Jesús era Tomás porque andaba con el maestro pero no le creía alabados en el nombre del Señor hay creyentes en la iglesia que están aquí pero todavía dudan del Dios que tiene todavía dudan de la salvación que tiene Dios te ha salvado y ahora eres libre y tienes que vivir como tal dándole la honra y la gloria a Dios que te ha librado de la coordinación y del pecado alabados en su nombre los religiosos están en todos lados son buenos para diemar para ofrendar para hacer los templos son buenos para manejar las ventas y limpiar los templos pero cuando se les habla la palabra de Dios cuando se les pide que cambie gloria al Señor hacen maletas y se van porque no son cristianos son religiosos Pedro los identifica bien y dice se fueron porque no eran de nosotros si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros porque cuando es reprendido por la palabra de Dios él sabe que no hay a donde ir Pedro dijo Señor y a donde iremos solo tú tienes palabras de vida eterna la pregunta es si usted no cabe en esta iglesia en el evangelio de Cristo a donde va a ir a buscar espacio a donde va a ir a refugiarse si el único refugio es Dios a la mano sea su nombre los religiosos cada día se hacen más grandes cada día se hacen más fuertes cada día son más comunes cada día hermanos crecen y crecen y crecen pero hay un remanente que en la Biblia es conocido como el remanente fiel el remanente pequeño que somos los cristianos evangélicos protestantes que no nos rendimos ante nada gloria al Señor esto no quiere decir que toda la vida estamos volando alto hay momentos que también nuestro rostro toca tierra gloria a Dios pero la Biblia dice que el justo aleluya caerá aleluya pero Dios lo levantará la Biblia dice que el justo tendrá muchos problemas pero de todo sello Dios va a los libros la Biblia dice tenemos este tesoro en paso de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros que estamos derribados pero no destruidos perseguidos pero no desamparados en apuros pero no desesperados tenemos a un Dios que vela por nosotros que pelea por nosotros que defiende nuestra causa que protege nuestra causa la iglesia del Señor por eso sean dichosos los amigos de estar en esta tarde con nosotros amado sea Dios el fracaso de los hombres es una oportunidad para Dios en este cántico hoy sé está diciendo de la palabra de Dios a Israel Villa es la venganza y la retribución a su tiempo su pie rebalará oiga esa palabra y lo que le está preparado se apresura muchas veces vivimos en esta vida como que si nunca vamos a bajar de la nube que andamos alabado sea el Señor al joven le hablamos del evangelio y dice estoy muy joven para ser creyente le parece que la juventud es eterna y es la etapa más breve de la vida alabado sea el Señor estoy muy joven para ser creyente más allá voy a seguir viniendo cuando no sabe que trata de él viene la condenación por abrir una vida de cara de Dios muchos pensamos y decimos entonces los creyentes no caen ya vamos a explicar que todos caemos pero hay alguien que cuando cae alguien se encarga de levantarlo pero la Biblia dice alabado sea el nombre del Señor que si dos caminares juntos en un camino y uno de ellos cayera el otro lo levantará pero hay una hay de lamento que dice pero hay del solo cuando cayere no habrá quien lo levante gloria del Señor eso no solo habla de un matrimonio también habla de una vida solitaria que no tiene un amigo como el de nosotros que no tiene un compañero como el de nosotros gloria sea el Señor que celosamente guarda nuestra vida donde quiera que andamos si vas al hospital él está contigo si vas a la cárcel él está contigo donde quiera que está un creyente ahí está el ángel del Señor aleluya por eso yo no estoy de acuerdo con que los creyentes padezcan de depresión aleluya porque la depresión tiene como como cuarto de manifestación revelación la soledad y los creyentes nunca estamos solos los creyentes nunca andamos solos siempre Dios está con nosotros y el apóstol Pablo no podía ver en la cárcel todos me han abandonado mis amigos se han olvidado de mí pero hay uno que ha sido fiel y es el Espíritu de Dios él ha estado conmigo alabándose el Señor de otra manera no podríamos explicar lo que el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando Pablo dice esas palabras no crea usted que estaba en un hotel de cinco estrellas no estaba de vacaciones en un paraíso de alguna isla estaba preso y tenía sus cadenas puestas en sus pies y también en sus manos no podía ni llevarse la comida a la boca comía como un perro tomando la comida del suelo pero ahí en medio de esa circunstancia él sentía Dios aleluya él sentía el Espíritu Santo que los fortalecía como el maestro lo sentía allá en el jefe se valía alabándose a Dios sin embargo el que vive una vida sola el que vive una vida sin Dios su fracaso es eminente con gloria sea su nombre su fracaso es total su pérdida es total cuando vemos la hora de la muerte de uno y otro no es la misma para el que muere sin Dios la muerte es una pérdida irremediable cuando estamos oyendo la radio bueno en este país casi no se acostumbra pero en nuestro país en Salvador escuchamos la radio y la gente hermanos tratando de adornar el anuncio de la muerte de alguien como se expresa con profundo dolor y cristiana resignación comunicamos la pérdida irreparable de fulano de tal eso no se debe de decir cuando yo muera hermano Joaquín porque el día que yo muera no habrá pérdida de ninguna clase porque yo progresito como Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia alabado sea Dios el día que muera un creyente si queremos llorar lloremos pero que no sea de tristeza que no sea de desesperación porque no hemos perdido a nadie al contrario ahora lo tenemos más seguro que nunca vaya en el reino de los cielos pero cuando muere un infío cuando muere un incrédulo una persona que no ha recibido al señor ahí si es pérdida total por qué porque ya nada se puede hacer por él podemos hacer tamales pero eso son para los vivos podemos hacer lo que quieran pero eso es para los vivos por él ya nada se puede hacer pero los que creemos en Dios tenemos promesas diferentes alabados alabados al señor se alegra la iglesia por eso aleluya tenemos una nueva visión tenemos una nueva promesa no nos asusta lo mismo que a ellos la muerte pero Dios está diciendo cuando su pie reembalare no habrá quien les ayude que tremendo gloria al señor porque el único que te puede ayudar es Dios una iglesia puede pasar problemas Dios bendiga a los pastores puede pasar crisis puede pasar angustias puede pasar hermanos decadencias puede pasar hermanos persecuciones pero no podrá ser destruida jamás gloria al señor puede hacer que pasen años de escasez de alma y que nadie se convierta tenga paciencia esa obra es de Dios y va a sobrevivir a todo lo que venga y en su debido momento Dios derramará de su espíritu santo y nos fortalecerá para la gloria de su nombre porque estas cosas no vienen para enlaquecer nuestra fe sino para fortalecerla para amado sea Dios cuando la vida del hombre comienza a declinar y comienza a fallar la fuerza comenzamos a ver que cada vez somos más débiles es el momento de dejar trabajar a Dios porque el fracaso del hombre es la oportunidad de Dios usted sabe porque hay tanta gente a la que Dios no puede salvar porque aún siguen teniendo esperanza que pueden vivir sin Dios que pueden continuar sin el Señor cuando yo leo la historia de Pedro cuando Jesús se les aparece en medio del mar y él habla y le dice yo soy no te amáis todos dudaron no creyeron en él pero Pedro fue más allá de lo que oía en sus oídos y creía en su corazón y le dijo si tú eres Señor haz que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas a la mano sea el Señor y muchos tiran a Pedro de cobarde pero yo le aseguro que usted no se sale de la barca y Pedro se salió alabados del Señor y caminó sobre las aguas pero cuando vio lo fuerte viento cuando vio la profundidad de las aguas comenzó a hundirse alabados del Señor pero él tenía una confianza una seguridad una fe gloria gloria al Señor que aquel que le hubiera dicho ven tenía poder bueno tenemos un Dios poderoso usted sabe cuál es la habilidad de un pescador nadar ser la habilidad de él una vez uno de los pescadores que tengo la oportunidad de conocer me estaba narrando que él tiene una resistencia pulmonar de durar seis minutos bajo de agua sin respirar seis minutos yo no duro ni seis segundos seis minutos se imagina cómo podría ser la habilidad de Pedro yo en vez de pasar esa vergüenza de estar pidiendo ayuda para dentro mejor me regreso nadando al barco amén o le grito a los apóstoles que me piden pulazos pues en los barcos andan toda clase de primeros auxilios pero para qué seguir batallando amigo si tu vida se está hundiendo habla de aquel que tiene poder para hacerte subir de nuevo con el poder de su palabra hay matrimonio hundiéndose hay jóvenes hundiéndose porque están agotando sus fuerzas para salir adelante es hora que pongas en práctica la fe y le hables al Señor y le digas salvame que perezo y Dios te salvará aleluya 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 amados el Señor porque para el hombre es un fracaso para Dios es una oportunidad aleluya oh gloria al Señor aleluya está un hombre paralítico en la entrada del templo y los discípulos comienzan a cuestionarse quien pecó él o sus padres para que haya nacido este muchacho con este impedimento y que Jesús le declara ni él ni sus padres han hecho nada esto sucede para que el Hijo del Hombre sea glorificado aleluya hay gente a la que Dios le está sacudiendo el árbol le está sacudiendo el cielo y la tierra haciéndole entender que no va a poder solo quien necesita la ayuda de un poderoso pero él se aferra a lo poquito que tiene se aferra a su dinero se aferra a su estudio se aferra a su trabajo se aferra a sus bienes pero la palabra de Dios es clara es no confían en Carlos aquellos confían en caballos pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria con gloria es el Señor porque los carros fallan los caballos se mueren pero Dios es eterno por los siglos amén amados el Señor el mundo el mundo tiene cosas en las que crea y confía y se aferra a ellos y vive dependiendo de ellas pero viene el momento de la caída con gloria con gloria al Señor y es triste cuando leemos la palabra cuando Dios actúe Dios mismo adviente hay del impío hay del impío el día que yo actúe dice Dios el hombre arrojará de delante de sí al topo y al murciélago sus dioses de oro de plata que hicieron para adorarle porque en aquel día solo el nombre de Jehová será enaltecido con gloria sea el nombre de Dios el hombre sin Dios cada día va en declive más abajo se va hundiendo aunque por momentos sienta que toca el cielo no podrá mantenerse arriba tendrá que caer tendrá que reparar y todo lo que tiene no le servirá para poderse sostener terminará como todo ser humano termina en la miseria y en la desgracia y ahí es donde Dios actúa ahora ve ahora dice el verso 39 ve ahora que yo yo soy Dios y no hay dioses conmigo es decir a él no hay quien se compare a él no hay quien le iguale los dioses se engañan a los hombres y Dios rescata a los hombres engañados por los dioses clamados en el Señor la religión liga al hombre y lo engaña y Dios rescata al hombre de su legadura y de su engaño él dice porque Dios habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día del cual juzgará el mundo con justicia por medio de aquel varón a quien constituyó el eterno de todas las cosas y por quien también hizo el universo el Dios de los cielos dice yo afilaré mi espada con gloria al Señor y la daré a comer a ella carne alabado sea Dios el día que yo estuve pero el promete tendré misericordia tendré misericordia de toda la gente y colocar el nombre del Señor alabado sea Dios el fracaso de los hombres solo abre una oportunidad para que vean a Dios Dios bendiga a los amigos recuerda usted la historia del hijo pródigo el hijo pródigo se fue con la mano llena de la casa llevaba bienes dinero llevaba un nombre propio una herencia propia y se fue a vivir perdidamente y malgastó todo cuando llevaba y cuando se quedó sin nada dice la Biblia que se fueron sus amigos y se quedó sin amigos se quedó sin dinero buscaba trabajo y no hallaba buscaba comida y no hallaba Dios bendiga al hermano Josué gloria al Señor que tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia de no encontrar ni comida ni vivienda pero ser alcanzado por la mano misericordiosa de Dios es un privilegio eterno alabados el Señor y allá viviendo en miseria y en gracia porque yo en sí se acordó en la casa de mi padre hay morada para muchos amados del Señor yo aquí estoy muriendo de hambre porque yo quiero me levantaré dijo él e iré a mi padre y preparo el plan de regreso le diré padre he pecado contra el cielo contra ti no soy digno de que me digas hijo ponme como uno de tu hortalero en la lista de los caporales pero déjame estar en tu casa alabado Señor Dios ¿sabe qué es lo que me impresiona de la historia de Dios pródigo? que todo lo que él planeó no fue necesario el padre lo vio de lejos y corrió a su encuentro alabado se la vio y dice la Biblia que recostándose en su hombro le besó y le dijo bienvenido para mí no estaba muerto y ahora le he vivido por gloria al Señor esto es lo que dice la palabra de Dios vaya en el libro de regreso y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo levante la mano a los salvos por la gracia de Dios su amor fue más grande que mi desobediencia su amor fue más grande que mi rebelión pero tuve que reconocer que ya no podía vivir sin Dios aleluya Dios es fiel una de las ciudades donde el evangelio se manifestó por primera vez en Holanda había una creyente de nombre Juanita esta mujer aceptó al Señor cuando tenía los pichos de la prostitución entró a la iglesia huyendo de unos hombres que querían matarla y allí aceptó a Cristo un día de Santa Cena el pastor iba bajando con la copa y el vino que representa la sangre de Jesús alabado sea Dios cuando ella entró maloliente y andracosa y agarró la copa gloria al Señor y el pastor se la arrebató de la mano y el Espíritu Santo le habló y le dijo déjala que beba porque mi sangre fue derramada por sus pecados alabados en el nombre del Señor aleluya cuando la hermana Juanita estaba muriendo el pastor la fue a visitar y le dice Juanita que tal si el Señor te mandara al infierno ella le dijo no lo haría el Señor jamás porque si lo hace perdería más él que yo porque yo no tengo nada que perder sin embargo él yo he dicho que es clemente y misericordioso que es Dios de amor y de misericordia y si yo he creído en él estoy seguro que me salvará alabado sea Dios cuando el hombre pierde la fuerza pierde la esperanza es momento de correr a Dios aleluya 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 alabado sea el Señor el día de ayer predicaba en Weperi y le decía a la iglesia son los 100 propósitos de un templo en la tierra para Dios pero el más impresionante es este la iglesia no es un museo de santos sino un refugio de pecadores cuando Salomón edificó el templo a Dios y lo dedicó le dijo Señor que cuando tus hijos peguen vengan a este lugar buscando tu rostro tú les oigas de menos hielo y tenga de ellos misericordia cuál es el problema de la humanidad entonces que el pecado lo aleja de Dios cuando debería de ser lo contrario cuando ya no puede por la carga del pecado corre a la iglesia Dios es el que te puede ayudar a cuando nos ha ayudado el Señor Él dice claramente venid a mí todos los que estáis díganos con gozo hermanos y cargados de qué hermanos de pecado cargados de maldad cargados de vicio cargados de problema perseguidos por el diablo heridos por el pecado así venimos todos a la iglesia desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies malheridos y podridos pero aquí Dios pagó y tuvo misericordia de nosotros y ahora le alabamos y ahora le glorificamos porque Él tuvo de nosotros misericordia si el hijo pródigo se queda y ahí muere ahí termina su historia pero Él se dio cuenta cuando yo ya no puedo es el tiempo de Dios aleluya es el tiempo del Señor aleluya en el mes de julio visitaba el valle este de Los Ángeles el hermano Messi estaba conmigo es una de las ciudades que posee el número más grande de desamparados padres de familia hasta con tres y cuatro hijos viven metidos debajo de una lonita azul en medio de dos carretillas de la tienda y yo pensaba y decía porque esta gente vive así pobre es normal pero un transcedente un indigente en la calle pero un padre con sus tres hijos no es normal no aguanté la curiosidad y le pregunté a uno de los pobladores de que lugar porque esta gente vive así me dice un día estos se fueron al casino de Las Vegas y allá apostaron su casa su carro sus bienes perdieron todo y ahora están condenados a vivir en esa miseria en ese momento vino la voz de Dios a mi vida si se dieran cuenta que ese es el momento de buscar a Dios ese es el momento de poner la mirada en el cielo el salmista David dice en el salmo veintisiete aunque mi padre y mi padre me dejare con todo con todo Dios me dejare con todo el salmo alabados el Señor aleluya Dios aleluya 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 ¿usted cree que esa vida ya no tiene remedio? si Jesús es la solución Cristo es la respuesta aleluya Cristo es la solución alabados el Señor si el hombre pudiera entender esto sus problemas tendrían solución aleluya se cuenta una historia de una iglesia que estaba realizando los bautizos en un río cuando de repente uno de los jóvenes que acompañaba la misión se tiró al río a bañar y se estaba ahogando pero uno de los nadadores ágiles que andaba en la misión se aventó tras él y mientras el joven sacaba los brazos la mano los pies tratando de salvarse aquel nadador solo andaba alrededor de él no lo tocaba hasta que su cuerpo perdió la fuerza y se explomó entonces se sumergió y lo sacó hasta la orilla la madre del joven se fue a reclamarle y le dice ¿por qué? esperó que mi hijo se hundiera para sacarlo y le dijo yo no voy a salvar a alguien que todavía está luchando por su propia vida así trabaja el Señor Dios no te va a salvar si todavía crees que puedes vivir sin Dios Él te va a salvar cuando descubras que no puedes dar un paso más sin el Señor y vengas rendido a Él Él entonces meterá su mano y te salvará para la gloria de su nombre todo malo sea Dios recuerde que somos salvos por gracia y esta es parte de la sabiduría de Dios un teólogo decía esta es parte de la inteligencia de Dios pero yo digo es la sabiduría de Dios la que hace estas cosas ¿sabes por qué? Dios nos salvó por gracia para que nadie se gloríe para que nadie diga yo soy creyente porque soy inteligente yo soy creyente yo soy creyente porque yo no soy como los demás no tú eres creyente por la gracia de Dios Él tuvo de ti misericordia cualquiera puede decir no pero yo puedo seguir con mi vida con tu vida sí pero no podrás salvarte amén evangelizaba un hombre hace ocho días profeo materialmente hablando podríamos decirle un hispano millonario ese hombre habla de millones ya no habla de miles habla de millones te ama tú lo sabes que te ama y por su amor tienes lo que tienes lo que voy a decir que es esta verdad incuestionable tu dinero no te sirve para salvarte si no buscas al Señor lo que tienes se deslizará entre tus manos y te quedarán vacías y entonces te darás cuenta que Dios es lo único que es eterno y para siempre su gracia su misericordia es la que dura toda la vida amén amén por eso usted no se preocupe por los problemas que tenga que vivir por las dificultades que tenga que pasar de todas ellas usted será más que vencedor será más que victorioso preocupe ese día que no sienta Dios a su lado el día que no siente el perdón de Dios a su lado ese día aflíjase porque todo está perdido quien podrá ayudarte aparte de Dios él dice yo yo soy Dios y no hay Dioses conmigo clamar a ellos ahora dice Dios a ver si se despiertan y vienen a ayudarlos porque yo afilaré mi lanza y la enterraré la carne de los hombres y los heriré dice el Señor y morirán a causa de su desobediencia pero Dios es misericordioso Dios es clemente y nos deja a nuestra expensa a nuestra responsabilidad la vida y la salvación fíjese como el Dios con esto termino fíjese como el Dios hay cosas importantes en nuestra vida que nosotros no las escogemos amén le voy a mencionar entre otras algunas el país donde nacimos alguien eligió el país para nacer yo hubiera elegido si tenía opciones al más no haber Dubai o Qatar para que no piensen que soy muy ambicioso o duvercitos así por el estilo humildes sencillos pero no me dieron a escoger nací en el Salvador y puedo decir orgullosamente salvadoreño acaso tengo otra opción amén ya el que no se siente orgulloso del lugar donde nació si ya no tiene cuando pero no lo elegimos nosotros nuestros padres al que eligió el papá y la mamá que quería tener no no lo elegimos nosotros lo eligió Dios él nos dio lo que necesitábamos en ellos y nos obligó a amarlos a respetarlos a honrarlos hay quien dice si mi padre fuera bueno yo lo honrar la vida no dice si es bueno honra no dice honra a tu padre y a tu madre alabados al Señor Dios bendiga a los que somos hijos nuestros deberes honrarlos fíjense es tan miserable nuestra situación que ni siquiera el nombre elegimos y nuestros padres como iban por tres o cuatro a la alcaldía y no sabían leer el nombre que oían allá a ese le ponían al muchacho otros se iban por calendario otros se iban hermanos por el almanaque por eso hay nombres tan raros hay hijos que se lo están cambiando si hermanos porque tienen unos nombres medio raros amén ni siquiera eso nos dejaron elegir pero mire Dios en su sabiduría en su misericordia nos ha dejado que elijamos lo más importante que es nuestra eternidad adonde quiere vivir usted la eternidad no la decide Dios no la determina Dios la determinamos nosotros nadie va a ir al infierno a culpar a Dios porque me mandaste aquí tú lo elegiste nadie va a ir al cielo a decir yo vine aquí porque me trajeron tú decides ir al cielo ¿cuánto han decidido ir al cielo? alamados el señor él nos pone al frente elige tú a nadie obliga a Dios a ir al cielo a nadie obliga a Dios a ir al infierno esa es nuestra decisión porque él quiere que lo más importante lo elijamos nosotros aleluya una vez conocí un joven con un nombre feo pero él era bien elegante y yo dije que ironía la de la vida hay jóvenes feos con nombres bonitos y jóvenes bonitos con nombres feos pero eso es normal que importa que tenga un nombre feo pero te llegas al cielo alamados sea Dios fíjate allá Dios te lo va a cambiar te va a dar un nombre nuevo bien bienaventurado los que vencieren está allá en Apocalipsis capítulo 3 yo le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo el cual nadie conoce sino solo aquel que la recibe yo no sé como me voy a llamar ahí solo Dios lo sabe una cosa si sé que voy a estar en el cielo con Dios quien me va a llevar a ese lugar mi decisión yo decido por Cristo yo decido por el Señor me vaya bien o me vaya mal malo Santiago yo me decido por él porque hay quien se vive quejando en el Evangelio Jacob lo perdió todo Jacob lo perdió todo pero aún así lo edificó a Dios aún así alabó a Dios yo sé que mi redentor está vivo y después de resecha mi carne y mi piel he de ver al rey y yo y estaba seguro mis ojos lo han de ver yo lo he de ver y no otro decisión que nosotros tomamos decisión que los amigos tienen que tomar Dios no te va a obligar ir al cielo tampoco te va a obligar ir al infierno porque dijo del hombre dice allá en San Juan 3 no vino para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él porque Dios no mandó a su hijo para condenar a los hombres sino para que los hombres sean salvos por él entonces son salvos todos los hombres no solo aquellos que deciden elegir a Jesús y creer en él y creer en él gloria al señor solo creyendo en él somos salvos solo creyendo en él somos perdonados Dios no va a perdonar a los incrédulos si es que el pecado más grande del hombre es la incredulidad la incredulidad es imperdonable delante de Dios como Dios va a perdonar a un incrédulo para que Dios te perdone tienes que creer que él es el que Dios puso como mediador entre Dios y los hombres porque en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo de a los hombres en quien podamos ser salvos solo Jesucristo solo Jesús muchos cuestionan el término de Jesús pero es que no hay otro la Biblia lo dice él es el medio él es la puerta él es la entrada él es el camino él es la vida él es la luz él es la verdad en él está todo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo más el Señor y qué forma tan maravillosa de presentar a los apóstoles este es Jesús quien ha sido enviado por el Padre para traernos la salvación Cristo es nuestro salvador tenemos que creer en él a veces es más fácil creer en el hombre que en Dios pero es trágico creer en el hombre y no creer en Dios la Biblia dice y es término bien duro maldito maldito el hombre que confía en el hombre amén si más bendito el hombre que confía en Dios aleluya en una ocasión me dice un amigo si se salva fulano me voy a salvar yo le digo ten mucho cuidado con lo que dices amén porque el rapto de la iglesia será un día de sorpresas pero no por lo que usted piensa sino por lo que en realidad va a pasar gente que nosotros vivimos condenando se van a ir y nosotros por condenarlos nos vamos a quedar amén si porque hay gente que se ha encargado de tachar a otros creyentes y el apóstol Pablo le dice a los romanos hipócritas que no saben que mientras juzgás a los demás te condenas a ti mismo porque no estamos aquí para condenar ni juzgar estamos aquí para adorar a Dios para adorar los unos por los otros para hablarle a las almas de Cristo Cristo es el ejemplo de fe Cristo es el ejemplo de pureza Cristo es el ejemplo de santidad yo no le digo al amigo mire al pastor mire al evangelista mire a Cristo él no falla ¿a cuánto le ha fallado Cristo? el problema es que nosotros vemos a los hombres hebreo 12 dice cuento los ojos en Jesús el autórico sumador de la fe inclinamos el rostro distante y oramos por los amigos que en esta hora tienen necesidad de rendirse al Señor de reconocer que no pueden más con el problema del pecado de la condenación y que necesitan a Jesús como salvador oramos por Erick Santiago oramos por Lisbeth por Nixon Cepeda por Israel Sarabia por Walter Gómez por Berenice Bonilla en el nombre de Jesús ten misericordia Señor en el nombre de Jesús ten misericordia usted sigue intercediendo yo quiero preguntar a los amigos pero hay un amigo bien especial a quien quiero llamar y invitarle que vuelva el Señor el amigo Walter ¿dónde está Walter? Walter Gómez Walter ¿por qué te fuiste muchacho? si Cristo te ama Él está aquí esperando que que vengas dispuesto a perdonar tus pecados ahorrar tu desobediencia y a darte la oportunidad de entrar al reino Walter ¿quieres volver esta tarde? yo te pido en el nombre de Jesús ve reconcíliate con el Señor esta es una tarde oportuna para ti cuente a Cristo Jesús Él quiere perdonar tus pecados ahora y escribir tu nombre en el libro de la vida Walter te pregunto ¿quieres venir ahora a reconciliarte con el Señor? levanta en el nombre de Jesús no hay problema puede seguir viniendo pero mientras tú no arregles tu problema con Dios tu vida seguirá en peligro Walter si vas a seguir viniendo reconcíliate ahora y con mayor razón sigue viniendo en la casa de Dios ¿quieres venir? levanta y reconcíliate con el Señor hoy que tienes la oportunidad Walter Cristo te llama ven vamos a orar por ti Cristo es tu salvador Él es el que murió por ti en la cruz del Calvario ven igual vamos a orar por ti Cristo te llama hoy que ven Dios te bendiga Berenice 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 Jesús te llama hoy no sigas ese camino que te lleva a la destrucción ven y recibe a Cristo y el camino de la salvación Berenice yo quiero hablar por ti ahora levántate sé valiente Cristo te llama que vengas ahora el día es estable para ti la hermana pasa contigo y tú recibes la salvación mira esas lágrimas de tus ojos ese es el idioma de tu alma ese es el toque divino de Dios que atremece tu ser haciéndote entender que tú necesitas a Dios Berenice levántate en el nombre de Jesús Cristo me está llamando que vengas hoy es tarde de salvación para ti Berenice ven vamos ahora Cristo hará el milagro de la salvación de tu vida hoy si lo recibes como salvador que dice Berenice si quiere venir levanta reconsiguete con el Señor ahora que Él te está tocando el corazón ven ahora que Él está llamando tu vida a través del Espíritu Santo Berenice levántate y recibe Jesús quiere venir ahora toma esa decisión ese toque que esperaba ha llegado a tu vida hoy no lo dejes pasar Cristo te está llamando para salvar levántate quiere venir Jesús te llama hoy que vengas y recibas a Cristo como salvador que dice Berenice Dios te bendiga Israel Saravia quien es el amigo Israel Saravia que está Israel con nosotros amigo Israel Saravia Cristo lo está llamando salió Israel Nixon se espera quien es el amigo Nixon Nixon es un jovencito Nixon Nixon te pregunto crees que tú necesitas Cristo en tu vida Nixon si lo necesitas quiere recibirlo en la canta como puedes tú estar consciente Nixon que lo necesita y dejar a Cristo fuera de tu corazón es una oportunidad especial para ti de recibir a Cristo como tu salvador quiere hacerlo Nixon yo te invito en el nombre de Jesús quizá en tu mente hay una guerra ahorita no podrás no podrás pero yo te digo una cosa si tú pruebas a Jesús tú podrás servir sin él no vas a poder pero con Cristo podrás decir como Pablo todo lo peor de Cristo que te fortalece quieres venir Nixon Cristo te llama lo quieres hacer con un sí tú te salvas con un no tú te condenas quieres estar con eso levantate ahora y recibe a Cristo como salvador yo sé que Dios está tocando tu corazón ven y decirlo ahora Cristo te está llamando Luis B ¿quién es la amiga Luis B Luis B es la amiga que viene desde Farroja ¿no es cierto? desde allá Dios te ha traído con un propósito y el propósito es salvar tu vida Luis B él se ha revelado aquí y te ha hecho entender la necesidad que tú tienes de Dios quieres aceptar esta tarde y dice Jesús te está llamando y recibas a Cristo como salvador ven ahora y acepta a Cristo como salvador de tu alma y él se encargará tu vida desde ahora y para siempre dice ¿quiere venir? llamándate en el nombre de Jesús Cristo te está llamando que vengas y recibas la salvación que Dios nos da a mí ven vamos a orar por ti Cristo es tu salvador él es el que murió por ti en la cruz del calvario y a él es a quien tú tienes que dar cuenta ¿quiere venir? vuelve a Jesús ahora acéptalo en tu corazón él te hará libre para la gloria de su nombre ¿quiere venir? ven ahora y recibe a Jesús como tu salvador si quiero bien puede levántate y recibe a Jesús como tu salvador ¿quiere hacerlo? Cristo te llama y reciba la salvación de Dios ven vamos a orar por ti Dios te bendiga Eric Santiago ¿quién es el amigo Eric? Eric Santiago tú necesitas volver a Jesús él quiere que vengas él quiere que vuelvas que vuelvas a casa y recibas el perdón de Dios Eric te pregunto te pregunto a ti Dios quiere ¿quieres tú venir a él? ¿quieres tú venir a él? Dios quiere que vengas ¿quieres tú? si tú quieres y él quiere y él quiere levántate entonces y reconsíguete con ese el Cristo Cristo te está llamando Cristo te está llamando ahora ¿quieres hacerlo? Eric Cristo te espera es tu decisión la que cambiará las cosas ya dice Eric ¿quiere venir? Cristo te llama Dios te bendiga es una oportunidad especial para ti pero no podemos pero no podemos tomarla nosotros si yo pudiera tomar esa decisión con los amigos tenga la seguridad que lo haría en esa decisión de cada uno de nosotros Dios bendiga a los amigos que han estado en esta tarde que han oído la palabra que han sido testigos del toque de Dios yo quiero terminar con ellos pidiéndoles por favor que se pongan de pie los amigos pónganse de pie los amigos sin ningún compromiso solo pónganse de pie en un instante los amigos Dios te bendiga Dios te bendiga pónganse de pie los amigos pónganse de pie Dios te bendiga quédate así de pie yo solo quiero hacerte una pregunta y con eso termino con ustedes si tú crees que puedes seguir la vida sin Dios que no necesitas a Dios en tu vida ahora siéntate si no ven yo quiero dar por ti y decirle a Cristo si crees que puedes seguir la vida sin el Señor siéntate si no comienza a caminar y decirle a Cristo que nos hagan si crees que puedes seguir sin Él no hay problema siéntate si no comienza a caminar y decirle a Cristo que nos hagan oh gloria al Señor aleluya ahí viene Berenicia a recibir a Jesús aleluya si ya no puedes seguir siguen Señor ven y recibelo ahora aleluya aguante si ya no puedes seguir aguante ven vamos a orar por ti si ya no puedes continuar vamos a orar por ti Cristo te quiere salvar ahora aleluya si ya no puedes si ya no puedes ven y recibe a Cristo si ya no puedes ven ven y recibe a Jesús si ya no puedes ven ahora y entregale tu vida Jesús Él es tu salvador Él es tu Señor Él es quien murió por mí en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús ya no puedes aguante ven entonces y recibe a Jesús ven ahora ese toque especial de Dios está en ti está en tus hijos mira ellos como te animan que vengas porque ellos saben que tú necesitas al Señor Cristo es tu salvador que dice Él si ya no puedes ven y recibe a Cristo como salvador vamos a bajar hermano arriba vamos a orar por esta alma que ha venido a recibir a Jesús aleluya así se recibe Jesús alguien más va a venir si ya no puede más si Dios ven y recibe la salvación que Dios ahora mismo hay fiesta en los cielos porque hay un alma que reconoce que ya no puede más que Dios en su esperanza alguien más quiere venir si puede seguir sin Dios no hay problema pero si ya no puede ven y recibe la salvación que Dios te ofrece si en este momento alguien quiere reconciliarse con el Señor este es el momento que usted viene alguien necesita reconciliarse con el Señor levántese y venga a reconciliarse con Dios si usted cree que su vida no está bien con el Señor y quiere arreglarla venga ahora y reconciliarse Cristo lo quiere salvar alguien va a venir a reconciliarse lo esperamos y oramos por usted quiere venir alguien amigo Eric ahí viene Eric gloria a Jesús aleluya la iglesia adórenlo 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 la iglesia aleluya Dios es poderoso Dios es poderoso aleluya el pastor Rivas va a orar con el amigo Eric aleluya hay fiesta allá arriba hermano hay fiesta en los cielos al otro valiente que quiera unirse a ellos al otro valiente que quiera unirse a ellos Cristo lo espera para salvarles estamos esperando a los amigos aquellos que necesitan al Señor aleluya si no vamos a orar con el hermano Rivas él va a orar por Eric Santiago y por la hermana Berenice en el nombre de Jesús aleluya Dios es bueno hermano Dios es bueno Dios es bueno vamos orando con el pastor Rivas él va a orar por ellos aleluya gracias aleluya no te vaya sin el señor muchachos deja de entrar, este es tu noche de salvación aleluya amigas de este, levanta, te recibe Jesús esta es la noche de salvación para ti también ven a Cristo ahora y recibe a Dios Cristo esta tocando tu corazón el esta tocando tu mio hoy deja entrar, el solo quiere la salvación en tu alma en el nombre de Jesús 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 aleluya gracias amén les damos la bienvenida hermanos ya no son nuestros amigos, son nuestros hermanos esto es lo que hace el señor aleluya a los suyos vino, pueden sentarse los hermanos a los suyos vino y los suyos no lo recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio a contestar de ser ellos hijos de Dios que ahora que son hijos de Dios son nuestros hermanos que maravilloso es este hermano el 31 de diciembre del año pasado yo predicaba en Baltimore y llegaron tres jovencitos hondureños que se habían venido en las caravanas que salen y llegaron el 30 de diciembre a Mérida solitos sin ningún familiar sus padres quedaron detenidos en la frontera y estaban viviendo en las afueras de una montañita y en Baltimore y ahí los halló el compastor de la iglesia y los llevó al culto el 31 de diciembre ese día conocieron a Jesús como salvador y el mayorcito de ellos como de 19 años tomó en mi gráforo y dijo ayer yo era un desamparado sin padre, mi madre pero ahora tengo todos estos hermanos eso solo lo puede hacer el Señor alabado sea Dios porque somos una iglesia en Cristo Jesús y somos sus hermanos hermanos en Cristo los salvador el que los trajo ahora está obligado a estar con ellos a llamarles a invitarles a traerles a consolarles a disipularles para que el Cristo se forme en sus corazones cuando tienen un Cristo que sana yo quiero orar con los enfermos esta parte pónganse de pie ahí donde están pónganse de pie todos vamos vamos a cantar un corito aleluya y yo quiero que usted cierre sus ojos aleluya y si usted cree el corazón en Dios usted usted va a sentir ese toque divino en medio de un dolor que me agobiaba que me agobiaba una mano milagrosa me tocó yo alababa con un canto a Jesucristo a Jesucristo cuando un canto misterioso agotivó cuando un canto misterioso agotivó y ese llanto y ese llanto inexplicable era de hermoso de padre producido por el toque de Jesús con su mano milagrosa compasiva y cariñosa me tocaba recalbando mi salud es por eso que yo canto esta alabanza por lo grande y lo sublime de su amor oh hermano si tu cuerpo se halla en perro siente amor ese toque sanador siente amor ese toque sanador y ese llanto para explicarle era de gozo y el padre producido por el toque de Jesús con su mano milagrosa con pastilla cariñosa me he tocado en su canto mi salud con su mano hay una dolor ahora digale Señor diga masoquia en tu nombre Señor en tu nombre Señor lleva dolor de garganta dolor dolor en el pecho en el corazón se va dolor en los huesos en los pulmones en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos romantía la artritis reprendemos Señor la artritis el cáncer en el seno cáncer en el seno cáncer en el vientre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Dios hoy glorifica que Señor Jesús ahora Señor en el seno ahora Señor aleluya en esta inspección ahora y la paz aquí a la paz que y la paz en el nombre de Jesús a la paz la paz se va está cayendo a ti, y está fuerte sobre ti, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, algo está cayendo a ti, y está fuerte sobre ti, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, y está cayendo, su gloria sobre ti, y está fuerte sobre ti, y está aquí, lo siente, lo siente, levanten las manos lo que lo siente, lo siente, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su poder está aquí, la unción del Espíritu está aquí, aleluya, sanando, reventando, rompiendo, desatando, librando, limpiando, lo pensó al cordero, la gloria a su nombre, la gloria a su nombre, aquí está su gloria, gloria que salva, que sana, gloria que perdona, que alimenta, que salva, que salve, que salva, que salva, que salva, del Señor, gloria al Señor, y hasta con la gloria, que salva, gloria al Señor, que salva, gloria al Señor, sigo alabando a Dios, que salva, salva, salva. sentimos su gloria en medio de nosotros y esto no es una cosa que es la gloria de Dios, el Espíritu Santo bendiciendo y salvando nuestra vida cuando creemos en el Santo Derecho cuando creemos que Dios diventa, Él sabe la bendita ser nombre del Señor es una bendición poder sentir las caricias del Espíritu Santo hermanos amados, crean que si le ha aclamado a Dios, Dios ha hecho la obra, porque para Él no hay nada imposible bendito sea el nombre del Señor, esto ha estado maravilloso hermanos y sigue estando maravilloso, porque todavía Dios está con su pueblo Dios bendiga al evangelista una hermosa palabra cuando lo gozamos por esas tres almas bendito sea el nombre del Señor yo digo hermanos, esos son milagros que una alma venga arrepentida a los pies de Cristo son milagros que solamente Dios lo puede hacer yo quiero decirle a los hermanos que aceptaron a mí este día no le crean a Satanás Satanás es el padre de mentiras él te va a decir jovencito que no puede servir a Dios yo quiero decir que si puede yo se lo voy a decir como forma de testimonio cuando yo acepté a Cristo lo primero que el diablo me dijo que hiciste si tú no puedes vivir sin la droga tú no puedes dormir sin la marihuana sin la cocaína sin el crack y le dije yo sabes que diablito el Dios que yo recibí es más poderoso y te voy a decir tengo 27 años que no me hace falta esa basura porque a Cristo había dado algo más especial y es el Espíritu Santo y de ese suje en todas nuestras necesidades ¿a cuánto le hace falta algo? no, porque Cristo lo ha dado todo a la mano sea el nombre de Dios y yo te voy a decir hermanos que has creído en Cristo tú puedes lo único que tiene es que